El bloque conservador de la canciller alemana Angela Merkel y el partido socialdemócrata de Martin Schulz iniciaron hoy la última ronda de conversaciones previas en la que deberán decidir si existe una base para comenzar negociaciones formales para construir una coalición de gobierno. El tema de la renovación de la Unión Europea y la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron puede ser a la postre una de las claves para que el partido de Schulz pueda argumentar ante sus bases la conveniencia de reeditar la gran coalición de gobierno, una idea que encuentra resistencias en el ala izquierda de la agrupación. Angela Merkel antes de iniciar la jornada de hoy hizo una breve declaración en la que dijo que sí se han logrado progresos, pero advirtió que todavía hay obstáculos difíciles de superar por delante. En el partido de Merkel la Unión Cristiano-Demócrata hay escepticismo frente a las partes de la propuesta de Macron, sobre todo lo referente a la creación del cargo de ministro de Finanzas Europeo. El plan de los partidos es que hoy se cierren las conversaciones previas, en caso ideal con un documento común que mañana deberá ser analizado por las cúpulas respectivas. En el caso de que las cúpulas del partido de Merkel, su ala bávara, la Unión Social Cristiana y el SPD de Schulz recomienden que se inicie negociaciones formales de coaliciones, la siguiente fecha decisiva será el 21 de enero. Ese día un congreso del SPD de Schulz deberá decidir si se inician o no negociaciones formales para formar gobierno.